Mi nombre es Guillermo Portieles, nací en la ciudad de La Habana. Actualmente vivo en Estados Unidos, aquí en el área de Miami, en particular en Chanandoa. Pero también vivo en La Habana, estoy viviendo entre ambos mundos, en el sentido de la palabra. Siempre recuerdo que cuando era niño, me gustaba jugar con los otros niños. Bueno, de hecho en Cuba jugábamos libremente en la acera, en la calle, tú sabes. Pero yo notaba que en ocasiones yo me retraía de eso. Y me iba a mi espacio, a mi casa a dibujar yo solo, copiando cosas, copiando imágenes, no sé. Yo mismo me pregunté en ocasiones, bueno, ¿y por qué me gusta tanto esto? Porque eso me aguantaba de yo ir a seguir jugando con mis amiguitos del barrio y eso, ¿no? Y siempre me dio esa curiosidad y así fue como me imagino que creció mi interés sobre las artes plásticas, que hay algo más allá del deseo de hacer algo, ¿no? Yo vengo y voy hacia la ciudad de Tampa, que tenía mis hermanos viviendo en Tampa. En Tampa también encuentro la influencia de la cultura cubana, entre ellos José Martí, que vivió allá. De hecho, me cobró mucho dinero para la guerra de la independencia de Cuba con España y la influencia sobre el mundo del tabaco, sobre todos estos elementos que ellos trajeron, sobre la interrelación cultural y el respeto que hay a la influencia y a la marca de la cubanía o de Cuba en esa ciudad. En Tampa viví como 18 años, gané un premio importante que nunca lo había ganado en un artista de sendesa hispana en 35 años, yo lo gané en 2007. Después la ciudad convocó a hacer un mural que tendría que ver con la historia o la influencia miratoria en la ciudad. Yo mandé una propuesta con un amigo puertorriqueño artista y la logramos, que se llama Edgar Sánchez Cumba. Pienso que en Tampa me sirvió para quemar la etapa o la investigativa de cosas que quería pintar o de cosas que quería decir hacia esa constante búsqueda y encuentro en uno mismo. Yo tuve puesto una rueda de esas que explotó y esa rueda me sugirió todos estos elementos, sobre todo lo que tengo que ver con la rueda para subsistir, para crear, para trabajar. Entonces, por eso es que esas ruedas tienen todos esos elementos y es una forma gráfica interesante. A la misma vez se convierte en un arte ecológico, porque son gomas explotadas, gomas reales que son explotadas por su uso y ahí me sugiere eso y hago retratos dentro del inconsciente, hay una interrelación entre la goma y seres que no conozco o algunos que conozco, en fin, todo un proceso. Cuando tú vives en un edificio, tú abandonarlo, ese edificio fue creado en un lugar que es por naturaleza, puede ver el árbol y puede ver de todo. El ser humano vino y lo plantó, pero cuando tú te mueves, la naturaleza trata de ocupar su propio espacio. La Habana es una de las cosas más raras, una de las ciudades más raras que he visto yo en el sentido de algo que esté como que viejo o que se esté colapsando, pero con todo y eso tiene aún su encanto. ¿Cómo uno podría explicar eso? Eso es un poco difícil de explicarlo y de entenderlo también, ¿no? Y eso es algo interesante que es lo que hace esa ciudad bastante mágica. Muchas personas están viviendo cerca de la ruina o dentro, algunas están dentro de la ruina y se crea una interrelación muy poética y muy rara y eso me ha llamado siempre la atención, ¿no? Cómo puedes ser un transeúter de una ciudad tan bella y con edificios que son interesantes pero que están apoderados por la vegetación, ¿ves? Y la vegetación forma a ser parte de los habitantes y parte de la estructura del edificio también. Y la energía de tanta gente con relación a los edificios, con relación a las plantas, con relación a toda esta cosa tan loca, tan ecléctica que tú dices, wow, ¿qué es esto? Y la energía de tanta gente con relación a los edificios, con relación a las plantas, es como una especie de algo raro. Hay muchos Miami, tú tratas de coger o insertarte en el Miami que te motiva más como artista y como ser espiritual, ¿no? Con relación a eso y hay veces que hay lugares en Miami donde yo ya vivo cinco años y no he ido porque no me llama la atención, ¿no? No hay nada que me aporte, pero hay otras áreas que sí y mentalmente también hay diferentes Miami. Yo me expreso y me gusta una idea, si esta idea me sugiera que debo trabajarla con bases fotográficas o el medio que sea fotografía, lo hago. También me gusta la escultura, me gustan las cosas tridimensionales, hay obras que tengo ya también que tienen trabajo de madera incorporado con la pintura. No tengo ningún tipo de limitación en lo que quiera hacer o con el medio que quiera expresar, lo hago. Hay una necesidad interna de todo artista que debe viajar y debe conocer otras culturas, debe confrontar otras cosas, ¿no? Y debe abrirse a otros mundos. Por eso creció en mí la necesidad también de viajar y por eso yo, usted, inclusive, dejar a Elisa prácticamente por salir de Cuba y viajar y conocer el mundo de la manera más sencilla que yo pudiera, ¿no? Esto es pura creación porque tienes la tela completamente en blanco y tienes que romper esa superficie plana, ¿no? Y empiezas a trabajar con línea y empiezas a componer. Ese proceso tiene un encante increíble, pero es un proceso demandante y encantador también a la misma vez. Y eso es una de las cosas que creo que todo artista disfruta, ¿no? Cuando voy a estas ciudades, aquí mismo en Miami, en el área de Brickell y igual que en Nueva York, veo los edificios tan grandes que me recuerdan en un sentido a un elefante. No sé qué relación pueden tener con un elefante, pero bueno, puede ser como algo que es bello, pero que te puede aplastar o algo que te... la memoria que está, pero que no se olvida. O sea, sí, hay una relación poética ahí, no es precisamente tiene que ver con la definición que se dice de los elefantes blancos, porque no todos los edificios que yo tenga en mente o que canto o que reflejo son edificios abandonados ni nada por el estilo, son edificios habitados, pero es esa relación de la ciudad grande que te puede aplastar de todo esto que el hombre ha creado. Y lo relaciono, no sé, con el elefante como que es algo, es el animal más grande que hay en el mundo, que a la misma vez es armónico, es pasivo, pero puede ser violento y puede ser aplastante y tiene una memoria que te puede aplastar, ¿no? Hay cosas que te motivan. Creo que donde quiera que uno viva, uno va siempre a expresarse. Claro, hay lugares que te puede influenciar o aportarte más cosas. Bueno, aquí también hay una energía bastante interesante. Es diferente, por supuesto, a la de La Habana. Y la posibilidad de vivir ambos mundos o ambas energías es un interés mío muy personal. Me considero libre y afortunado de hacer lo que yo amo y lo que yo quiero. No me apuro, ¿no? Es decir, todo mi tiempo lo que yo quiera, lo que yo quiera pensar, lo que yo quiera leer y a crear, ¿no? Y a trabajar. Y esto es una cosa muy preciada, que tiene un valor increíble, ¿no? Puede terminar así o puede terminar no así. Puede tener mucho más cambio y más intereses. Creo que ni yo mismo lo sé. Eso me lo va pidiendo el mismo trabajo. Cuando me lo miro atrás, me lo va pidiendo. Es una constante dar y pedir y eliminar. El proceso creativo para mí es así. Y no te lo puedes decir ni nada. Es su relación, sobre tu energía, sobre tu ánimo en el proceso de crearlo. Yo no puedo explicar todo eso. Yo lo trabajo y lo realizo. Después vienen los otros. Yo no puedo explicar todo eso. 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 Gracias.